Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de Locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Fuern Face! ¡Bienvenidos a nuevo vídeo opening el día de hoy de Locos! ¿Os están molando mucho las cápsulas? Es algo obvio, es algo normal porque mientras vas abriendo estas cápsulas y te van pasando mierdas siempre, siempre te empiezan a pasar de oro pegatinas que están pues al nivel de un cuchillo y obviamente ver esto es de loco recordemos que tenemos la cápsula de leyendas donde tenemos a Simple de oro que bueno, es esta mierda de pegatina realmente es una mierda de pegatina pero es que esta mierda de pegatina tiene un valor de 350 pavos estamos hablando de las leyendas no nos olvidemos por supuesto de aspirantes veteranos y diréis ¿qué tiene esto? esto tiene tiene a Kenny de oro que Kenny de oro tiene un precio de 415 pavos y Ciego de oro tiene un precio de 300 euros y además el día de hoy he comprado unas cuantas cápsulas de más tanto aspirantes de menor como aspirantes veteranos como de leyendas de Catowice 2019 nos encontramos todos los jugadores nos puede caer cualquiera me cayó Fallen Fallen que costaba 200 y pico pavos Rush nos cayó Rush nos cayó Rush 157 pavos que caro luego tú entras y la más barata se está vendiendo a 157 euros la bestia de la corona 854 la de Kenny es que si me cae aquí la de Kenny pero caro he comprado también de Londres de 2018 que ya evalúa el precio porque son antiguas pero cuidado estas dos que me han costado 20 pavos cada una pero es que aquí aquí o sea dan ganas de llorar da igual el que mires da igual el que mires 278 un random aquí perdió la mano el señor uno conocido Electronic este 8K cuidado cuidado la hostia 393 Road 909 nothing 169 Kenny de 2017 no hay no hay bueno pues eso no las voy a abrir al final del vídeo porque seguro que muchos de vosotros vais al final las voy a ir abriendo a los random y para celebrarlo abrimos esta que nos puede caer es que ni lo sé pero como vea una de oro me entra un Iptus Cerveral te lo juro me muero me puto muero preferí haberla visto también te lo digo yo os voy a hacer un reto todas estas cápsulas más o menos cuestan dos pavos lo que quiere decir que es exactamente lo mismo que abrir cualquier caja de skins ¿por qué? porque la llave te cuesta 220 ¿qué pasa? que tú te pones a abrir de esto y empiezas a ver pasar de oro una detrás de otra y te vuelves loco somebody somebody es la más cara de esta cápsula déjame ver una de oro que la vean ellos también por favor ay dick dick es polla en inglés yo os mando reto 15.000 me gusta en este vídeo en las primeras 24 horas y os prometo que se vendrá otro opening pero opening de locos de los de las cápsulas de caras de caras abriremos igual 20 son 500 pavos pero es que como te caes a una recuperas ay lo habéis visto es que brillan es que brillan es que se ven carrigan carrigan tiene que gustar una pasta en esta cápsula me gusta ojo madre mía como brillan por dios eso es un cuchillo pasar brisi bueno vamos a abrir un total de 120 algo cápsulas a una mala nos va a caer una cápsula de oro a una mala a una muy mala nos va a caer ninguna ahí se vendrán los lloros va a resumiros en que consiste el tema de las pegatinas están las azules que tienen el fondo y el borde azul son azules son lamentables psico esta es reflectante es la misma pero tiene el borde y ya evalúa bastante su precio y luego está la bestia de las bestias y diréis ¿dónde está? psico esta es la de psico de oro cualquiera de oro de verdad es que recuperar la cápsula y un cojón pasan tantas ver la posibilidad de que te puedan caer pero ojo te puede caer una de cada 30 más o menos teniendo suerte luego reflectantes obviamente a la larga se revaloriza el precio pero el objetivo chicos es sacar una, dos, tres o cuatro de oro las que sean pero por favor cuanto antes no suelte la primera mejor ojo se te empiecen a quedar al lado que duele duele mucho son jugadores pro player o sea cuanto más famoso y más conocido sea el jugador más cuesta la pegatina están pasando a muerte hola dime una roja ya funny funny summer estos son los aspirantes de mi no la pasa una mientras estaba leyendo cuál era bueno vamos a abrir una que traiga bastante peligro aspirantes veteranos aquí tenemos a Kenny tenemos a Ciguo o sea Kenny Oscar Kenny o Ciguo por favor de oro lo bueno que tiene esta cápsula de leyendas de Berlín es que están los ganadores de esta misma competición lo que quiere decir que todo Astralis cuesta una pasta así que por favor suéltame una de oro de Astralis tío que es esto gratatá gratisfaction cuidado se viene un premio se viene un premio vamos a abrir por ejemplo esta aspirantes de minor a quien tenemos aquí conocido Ciguo está Ciguo Ciguo tiene que costar una pasta wow son bonitas son bonitas 44 pavos de oro 849 madre mía como vea Ciguo yo lloro te juro por mi madre que lloro wow como me caga Ciguo me vuelvo loco art art attack vamos a abrir otra déjame ver una de oro hostia no se cual era pausa pausa por favor vale vamos a abrir otra he visto una de oro y ya me he encendido esta taco también nico de oro no me lo puedo creer AZR la hemos visto todos AZR de oro wow estas cuestan una pasta estas ya cuestan 8 o 10 pavos cada cápsula porque caros son antiguas no quedan muchas suéltame una de oro este huecho que hay de oro Kenny vamos y diréis pero si es azul porque lo celebras que porque lo celebras de Londres ya tiene que costar 5 de pavos bueno recuperamos la cápsula 538 grande Kenny bueno si llegas a ser de oro te como los huevos abrimos una de estas dos ya a mi me da muchísimo miedo wow wow es que wow déjame ver una de oro hostia hostia como brillan dame una de oro te como los huevos te las como dios bueno bien y diréis por qué tío por lo menos es reflectante bueno y ahora nos quedan las bestias donde nos puede caer aquí que ni de oro nos puede caer simple como pasa brillando ni una de oro de momento cuidado cuidado que igual que es un opening muy divertido y de mucha euforia también os digo que puede ser un opening de pozo suelo ahorcar y ya está se acabó oh y king que bonita la firma de king cuánto cuestas king solo por la firma yo te pago 100 pavos 102 euros la de king 102 euros la de king dámela cera sí es cerk pero es cera tío o sea que firmen bien me entró como unas ganas de vomitar me estoy oh y chris y era chris y ya una de orito vendría fresca también te lo digo perfecto vamos rojo uh jockim no sé pronunciar es un hombre muy raro yo a mí me juntas tres consonantes juntas y me vuelvo loco otra vez pesado que no me lo des más tarik bueno reflectante la reflectante siempre hay que celebrarlas como si fuera mejor que un azul en plan bien reflectante ya está me encantan los otrines de estas cápsulas de verdad o sea no son tampoco tan caros como para decir dios se me está yendo de las manos y te puede caer algo fallen de oro bien que vayan pasando bien 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 esto es Boston 2018 eh cuidado a pits bueno bien pero esta yo no sabía que la tenía 10 pavos alá vaya mierda 3 euros quedan pocos y no hemos visto ninguna roja quedan pocos y no hemos visto ninguna roja estoy un poco rayado tanta ilusión que traía con este opening he venido de locos y que me he llevado un truño de momento bueno a ver que también os digo que en cualquier momento te suelta una de oro que no te esperas y recuperas absolutamente todo el opening y encima te sacas el trastamen hey oh 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 tres rojas seguidas dios que pasto lo habéis visto tío es que a mi me enferma tío me enferma tío me enferma yo veo eso y luego me cae un puto ñordo y me oh y el electronic se está calentando esto se está calentando de locos dámela dámela venga a la mierda forest venga a la mierda forest vete al bosque vamos vamos hola no es un no parar es un no parar ya está premonición me va a caer un premio del inframundo quiero ser optimista no quedan muchas se me había olvidado oh como brilla por favor Oscar vamos a ver he comprado 140 cápsulas yo comprendo que estés de putos jolgorios y de puta risa me puedes dar ya una puta roja o voy a por ti y te corto el cuello no hay manera no hay manera de conseguirla no hay manera de conseguirla no hay manera de conseguirla cigo cigo cuántas de cigo puedo llegar a tener ni lo sé pero tengo muchísimas ojo jacks bueno hostia han sacado muchos camuflajes es forest de oro hala gratification para ti para tu prima bueno me puedo llevar una hostia quedan pocas me puedo llevar una hostión os he dicho que muy mala suerte eran una o dos de 120 cigo llevamos cero ojo baco a mi y todo el mundo no taco no sé que esto es una v a mi me da igual que aquí ponga taco le vamos a llamar baco para ahora y para siempre enrique enrique oh no quiero ni ver guau y si se me ha quedado una de oro al lado hostia quedan 24 chaval quedan 24 si pasa una de oro lo freno ahí eh os lo prometo lowell ¿dónde está la de oro? quiero chaparlo madre mía kenny por favor ya destripador está la cosa jodida eh vamos kenny vamos kenny eh eh bueno ¿cuánto hace que no pasan una de oro? ¿y dónde está la de oro? que quiero cerrarlo desde hace media hora game bueno chavales quedan 4 la oportunidad sigue estando sigue estando es exactamente igual que cuando hemos empezado puede caer en cualquier puto momento lo que pasa es que la probabilidad es mínima ya ¿no? pero está está y existe está y existe vamos no veo pasar ninguna de oro déjame ver una de oro para cerrarlo llevo sin ver una de oro la vida y me la va a hacer en la última y no le voy a dar le voy a dar te que susto que susto wow wow que reventada que follada increíble bueno chavales lo he hecho 15.000 me gusta las primeras 24 y vendré con un opening de locos de los de locos de verdad de los de vender un arma de la hostia para pillar cápsulas de locos adiós i run away